Un pedacito de Oaxaca, va a haber como mezcal, las muchachas se presentan para bailar, entonces también ahorita va a haber un pedacito de Oaxaca, va a haber como mezcal, las muchachas se presentan para bailar, entonces también ahorita va a haber un pedacito de bailar, otra de las cosas, también tenemos que hacer presentación, toda una delegación de San Antonino Casillo Velasco, tenemos la presentación de sus directores, por favor, nos sentimos a presentar. Y como saben, pues, esperemos que este congreso comienza el lunes, terminen todo bien el viernes, entonces, bienvenidos y pues creo que ahora le toca a mi música, maestra, da la orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!